Bueno, con su permiso procedemos a quitarnos el tapabocas. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito Cada Familia en Escuela en Vacaciones. Quienes tienen el placer de acompañarlos durante la siguiente hora, Big Maury Aquino y mi compañero Eliezer Suárez. Indudablemente usuarias y usuarios para el día de hoy viernes tendremos las mejores secciones para orientar a todos nuestros jóvenes con los mejores consejos de la mano experta de la gran familia del Ministerio del Poder Popular para la educación en estas vacaciones en cuarentena. Es importante resaltar que todos debemos cumplir con las medidas sanitarias que dictan las autoridades para cortar con la cadena de contagios del coronavirus en nuestro país. Recordando siempre que este es un virus sumamente peligroso para todos nosotros. Claro que sí Big Maury, a quedarse en casa y ver el mejor programa de esta temporada Cada Familia en Escuela en Vacaciones. Pero Eliezer, ya debemos saber qué secciones tenemos para hoy. Sí Big Maury, tenemos para hoy en nuestra primera sección tejiendo saberes en donde hablaremos de la gastronomía ancestral y de los sabores originarios de la comunidad huarequena en el estado Amazonas. Y en nuestra sección de Hablando Claro contaremos con la exposición de la profesora Morelba Jiménez, quien ahondará en el tema de la dinámica familiar y de su estructura en la educación integral de la sexualidad. Bueno queridos televidentes, hoy tenemos un programa lleno de actividades para toda la familia y como es de costumbre, todos los viernes nos acompañan desde ya nuestros amigos Nicole y Abiel que nos traen información súper importante en su sección Deporte Educativo y Expresarte. Y en su sección de Recreación para la Vida nos vamos directo al estado llanero de Huarico, donde apreciaremos todas las actividades que podemos hacer y que nos tiene programadas el Ministerio del Poder Popular para la Educación en estas vacaciones con divertidos e interesantes juegos. Es por ello que les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que compartan con todos nosotros todas sus inquietudes desde casa. Pueden enviarnos todos sus comentarios en arroba cada familia una escuela en Instagram, Facebook, Youtube y Telegram también a través de Twitter en arroba familia escuela uno. Y por supuesto viéndonos todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por aquí en Cada Familia Una Escuela en vacaciones. Bueno amigos televidentes, llegó la hora de una de las secciones más destacadas de este programa vacacional. Hoy en Tejiendo Saberes nos vamos directamente al estado Amazonas, donde nos espera la comunidad indígena huarequena para hablarnos un poco acerca de su gastronomía, idiomas y trajes. Adelante video de hoy. Adelante. 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 Hablamos, en la tierra, en los coveringos y en los toques. Hemos... En un Chechno, con un Saru, en la tierra, en el nariz, en el Tribunal de Caribe, y ni Wir hacipa ni wakia ni plé Wir hacipa ni Wera beza kureya ni plé ni nia tuinza bumari ni nia tuinza duri ni nia tuinza Itewi na hui Besa pa kami sa wera ni pléte saru Ya lidi Abba miyoti Abba Fueco canti, wama wachani, wama machuca, wadana purilla, besa, wachaye. Nipi, nisha di, nisha, nipire di, wad, fueco da mitupe, nipire di, fueco emake, nisha nisa ka adi wamasisha. Besa, 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 wadana, wadani, pire. Bwepo kaya mara kawapo, nipire, wya pe. Bwepo kaya, pyta, kana, nipi, 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 nipu, nipi, nipi. Nipi, buepo, pitawaci, nipi, nipi, nipi. Besa, niyu, kapeszi. Kapeszi. y yo de capa si guaguara muda taweke nahueta casa yarele canare casa ino canape guaguara ni saca capa si y nahuilita wke ya casa yudati ino cani y naibuta wke ya casa apadati ino cano pesa ti guamanidi mayuro guaman mayuro mayuro pesa pesa di kawaku apacane pidi mudo ni na casa niya do kure ijina u kure ibanawi niya di guamanidi iwari iwari pesa ware kenanawi deca niya ni pesa ni deca niya di mudo adisi adi pesa bupe damati pesa chapewa u niwi ni mafi pesa bupe damara chapewa nare casa uafermaka niya di mudo kure ijina iwari puke pesa ni pepita na iwari puke pesa ni pepita na iwari puke pesa dupisi yara nawi deca nare ma wadekakani ni kare nare kakakawaru i pepita na iwari puke i pepita na iwari puke pesa puri ya puri ya asi ya pida siya pepita na iwari puke pesa 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 puke puri ya dini pihreti pesa pa wende ni pa waya kasa kupa pesa 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 Como siempre la Dirección General de la Educación Intercultural del Ministerio del Poder Popular para la Educación nos brindó este excelente material para todos en casa durante esta temporada vacacional del 2020 y que solo pueden disfrutar por aquí, por Cada Familia en la Escuela en Vacaciones. Queridos televidentes, pero nos vamos al primer corte del día. Ya venimos con mucho más para compartir con todos ustedes en este, su programa de entretenimiento educativo Cada Familia en la Escuela en Vacaciones. Ya volvemos. Llegó el momento de presentarles a todos nuestros televidentes un tema didáctico en este, su programa de entretenimiento educativo. Sí, Eliezer, ¿pero de qué se trata? Big Maury, del deber que tenemos todos, pero en especial el deber que tienen los jóvenes que nos están viendo en estos momentos. Tenemos que hablar sobre sexualidad responsable. Interesante, Eliezer, pero dejemos que sea la profesora Morelba Jiménez quien nos amplía este tema acerca de la dinámica familiar y de su estructura dentro de la educación integral de la sexualidad. Solo en su sección, Hablando Claro. Veamos. Hola muchachos, con permiso. Me voy a quitar esto para poder hablar con mucha claridad y darle las gracias por esta invitación al programa Cada Familia en la Escuela en Vacaciones. Trataremos en este laxo de hablar de la familia y la educación integral de la sexualidad. Un tema muy importante para poder conquistar la sociedad y el país que queremos. Un país con igualdad y un país con responsabilidad. La familia. Sí, la familia es la organización social más importante de una sociedad. Está constituida por diversos tipos que van cambiando a través del desarrollo histórico y tienen diferentes funciones. Además, tienen derechos y tienen deberes de los padres para con los hijos y las madres para con las hijas y así sucesivamente transformar una realidad que se convierta en un lugar de producción de valores, de conocimiento y cuya función principal es la educación. La familia provee de un bienestar económico, de un bienestar social, de principios y valores, de cultura, pero fundamentalmente la familia es un lugar de educación para hijos e hijas y para construir la sociedad que queremos para que esos niños se vayan formando y esas niñas y esos adolescentes durante todo su periodo de formación en ciudadanos que van a construir una sociedad libre, libre de prejuicios, autónoma, democrática, participativa. Esa es la sociedad que queremos y es la responsabilidad de la familia. Cuando hablamos de la familia estamos hablando de tipos de familia. Todas las familias no son iguales, pero todas las familias deben tener la función de garantizarle a sus hijos y a sus miembros y a sus miembros una vida armónica, una vida placentera, una vida responsable, una vida libre de violencia. Una familia debe ser equilibrada, debe compartir responsabilidad y es el lugar más cálido donde podemos estar. Las familias, como les estaba diciendo, a través de la historia han ido cambiando. El tipo de familia más común con que nos encontramos es padres, madres e hijos. Esa familia se llamó nuclear, se sigue llamando familia nuclear, pero han habido otros tipos de familias. En Venezuela, por ejemplo, la familia extendida es mucho más popular. Familia extendida es aquella que además de los hijos y los padres y madres, tienen los abuelos incorporados, tienen un tío que forma parte de esa familia o una sobrina que también forma parte de esa sobrina, entonces esa familia la llamamos ampliada o extensa. Hay otro tipo de familia, por ejemplo, en Venezuela también hay muchas madres solas educando a sus hijos e hijas. Y hay padres también que forman parte de un grupo familiar donde no hay sino solamente el padre. Eso puede ser por muchas razones, porque haya enviudado, por ejemplo, porque haya habido una separación o que haya un divorcio. Hay otras familias que no, que se consolidan con dos padres o con dos madres y son las familias que llamamos familias sexodiversas. Hay muchos tipos de familias. En el caso de las dinámicas que conforman a esas estructuras familiares también son variadas. Pero hay una cosa que debe ser muy importante en toda la familia. Garantizar la convivencia familiar. Hablábamos, por ejemplo, que las familias tienen roles que cumplir y en esos roles están las tareas domésticas. Una cosa importante que a mí me parece que debemos subrayar es que el principio de corresponsabilidad es que todas las parejas puedan hacer, junto con sus hijas y sus hijos y más miembros de la familia, las tareas distribuidas de manera equitativa. En una situación como, por ejemplo, la que estamos viviendo en este momento de control, porque tenemos que estar en la casa, porque tenemos una pandemia que nos agobia y hay una cantidad de elementos que nos obligan a estar reducidos al núcleo familiar, nosotros tenemos que ser corresponsables con las distintas tareas que tenemos. Por ejemplo, no dejarle todas las tareas domésticas a la mamá. Eso es un rol que nos han asignado las mujeres y que tenemos que compartirlo con otros miembros del hogar. ¿Verdad? Porque los padres también saben cocinar. Las mujeres también pueden hacer labores de plomería. O sea, construir, aprovechar este momento para construir relaciones de equidad. Los abuelos pueden seguir ayudando a los nietos y nietas a hacer sus labores, ¿verdad? Y tratar de conformar una familia que no tenga conflicto, porque justamente lo más armonioso que podemos hacer es trabajar juntos, juntos reproduciendo todas las tareas que en este momento la sociedad nos convoca a mantener en el seno de la familia. También tenemos otras cosas muy importantes dentro de la familia, que es justamente el tema de la comunicación y la confianza entre padres, hijos e hijas, adolescentes, niñas y niñas, en relación con todo el comportamiento de la sexualidad. Esto es un momento importante para hablar de esos temas en familia. Fíjense que a través de todos los tiempos, los jóvenes, incluso los adolescentes, que están tratando de lograr su autonomía, diferenciarse de sus padres y construir su propia personalidad, dicen, ay no, pero que me va a enseñar mi papá, que me va a enseñar mi mamá. O sea, resulta que sí, que hay esa posibilidad de que aprendamos juntos. Si no sabemos algo, lo aprendemos juntos. Y es mejor estar informado desde el seno de la familia, la familia que nos quiere, nos valora y nos sirve, porque nos quiere formar de la mejor manera para ser ciudadanos y ciudadanas plenas, que aprender información por otras vías que a lo mejor no son las más adecuadas. Entonces, aprovechemos esta familia que nos tiene ahorita en un círculo mucho más de comunicación para hablar de los temas que no son tan fáciles mencionar. En este caso, hablo de la sexualidad, hablo del conocimiento del cuerpo, hablo del ejercicio de las relaciones sexuales en la pareja, hablo del concepto de lo que es la maternidad y la paternidad. Estos temas que a veces son temas tabú, porque la sociedad nos los ha impuesto de esa manera, para que no tengamos autonomía en este sentido puede ser el momento ideal para hablarlo y confrontar la necesidad de que nuestros padres también aprendan y que nuestros maestros y educadores participen de este tipo de educación. Por eso tenemos un programa como este, para hablar de la familia y para poder mencionar las cosas que a veces se convierten en tabú y por lo tanto no nos informamos todos y todas. La escuela tiene un papel fundamental en la orientación integral de la sexualidad y tiene ese papel que incorporar a la familia, para que todos, familia, escuela e incluso comunidad, aprendamos el ejercicio de una sexualidad libre, responsable y placentera. Hay muchas cosas que decir, pero el tiempo nos consume. Lo importante es que cada familia trabaje con armonía para la construcción de una sociedad distinta, del país que queremos y que aprovechemos una situación de emergencia para una mayor comunicación y para considerar la importancia de la integración, del afecto, del cariño y del compromiso que tenemos con nuestra sociedad. Muchas gracias muchachos, espero que me puedan volver a invitar para profundizar más sobre estos temas. Gracias. Agradecemos entonces la participación de la profesora Morelba Jiménez quien nos acaba de brindar esta importantísima información que seguramente será útil para toda la familia. Le agradecemos a la profesora Morelba Jiménez por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Pero es la hora de irnos a un nuevo corte, no se despeguen del televisor que ya volvemos con mucho más desde Cada Familia Una Escuela en Vacaciones. Continuamos aquí en el mejor programa de esta temporada Cada Familia Una Escuela en Vacaciones. Brindándoles el mejor entretenimiento a todos en casa. Ha llegado el momento de presentarles nuestra sección de Cultura con nuestra experta y amiga Nicole Fuentes desde Expresarte que viene con muchísimas sorpresas y muchísimo entretenimiento para toda la familia. Adelante Nicole. Gracias muchachos, con su permiso me quito el tapabocas. Hola juventud venezolana, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su espacio cultural Expresarte. Hoy les traemos una maravillosa sorpresa. Unas pequeñas muestras del trabajo que nos enviaron algunos de los ganadores en el Festival Cultural Aquiles Nasoa, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero, ¿qué estamos esperando? Vamos a verlos. ¡Corre video! A la una, a la luna, a las dos, el reloj, que se cazan la aguja y el granito de arroz. A la una, a la luna, a las dos, el reloj, que se cazan la aguja y el granito de arroz. En una ciudad donde todos siempre estaban tristes, había un bellísimo zoológico, en el que habían animales muy alegres. Pero las personas les tenían mucho miedo. Los animales desconsolados volvían llorando hacia la puerta del zoológico. Pero un día, un niño apareció y siguió las lágrimas de un animal hacia la puerta del zoológico. Tengo ganas de entrar, aunque siento miedo. ¿Qué luz es esta? No puede ser. Estos animales se ven amigables y alegres. Tengo una idea. Al día siguiente. Pero Aquiles, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es eso? Estoy haciendo una campaña para que podamos convivir con los animales y podamos entrar libremente al zoológico. Y así, contagiarnos de alegría. ¡Las puertas se están abriendo! ¡Ay, no! A mí me da mucho miedo. Entren. Les aseguro que sucederá algo fabuloso. ¡Ah! ¡Estás colorido! ¡Sí! ¡Yo iré también! ¡No puede ser! ¡Tengo colores! Desde ese día, todo se tiñó de colores y de alegría. Gracias al niño Aquiles Nazoa que con su carisma, humor y creatividad contagió a todos. ¡Muchas! 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 El Espíritu Santo El 17 de mayo del año 1920, nace Aquiles Nasoa, en el seno de una familia de bajos recursos. Su padre, Rafael Nasoa, y su madre, Micaela González, tuvieron también al periodista y humorista venezolano Aníbal Nasoa, quien, de igual forma, dedicó su vida a la poesía y a la escritura. Aquiles se crió y formó en una barrera caraqueña llamada Juarataro, de la parroquia San Juan. Dado las circunstancias económicas que enfrentaba su familia, se vio obligado a trabajar desde los 12 años, por lo que su formación la completó a través de un estudio autodidacta, es decir, o de su propia familia. Asimismo, se desempeñó en múltiples oficios a lo largo de su vida, tales como aprendiz de carpintería, telefonista, botones del Hotel Maestic de Caracas, e incluso empleado de una bodega, hasta que entró finalmente a trabajar en el diario caraqueño Universal en el año 1935, donde trabajó como empaquetador, luego pasó al archivo de crisis, y finalmente aprende tipografía y corrección de pruebas. A mediados del año 1943, logra colaborar con el periódico El Nacional, para así publicar en el año 1945 su libro El Transeúnte Sonreído. Posterior a esto, en 1948, obtiene el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas, y dos años después, aparecen sus libros El Ruiseñor de Catuche y Marcos Manaure, los cuales sirvieron de idea para una película venezolana con prólogo de Juan Liscano. En su regreso a Caracas, después de mantenerse en el exilio, colaboró en la revista Dominguito, y en marzo de 1959 crea junto a su hermano Aníbal Nasoa, la publicación humorística Una Señora en Apuros, de la que lamentablemente no llegaron a salir, sino unos pocos números. En 1960 aparece en Caracas su libro de poemas Caballo de Manteca, y a partir de ese momento, sus obras dentro del género poético, ediciones, reediciones y antologías, se hacen más abundantes y son reconocidas en la compilación Humor y Amor de Aquiles Nasoa, publicada en 1970. Durante la década de los 70, además de preparar libros como La Vida Privada de las Muñecas de Trapo, dictaba charlas y conferencias, y mantenía un programa de televisión titulado Las Cosas Más Sencillas, en donde su capacidad para enseñar quedó sólidamente demostrada. Aquiles Nasoa, humorista, ensayista y crítico de las injusticias, muere en un accidente de tránsito en la autopista de Caracas, Valencia, el 25 de abril de 1976. En su memoria, se creó por iniciativa de Pedro León Zapata la Cátedra Libre de Humorismo Aquiles Nasoa, inaugurada el 11 de marzo de 1980 en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! 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 con su permiso me quito el tapabocas saludos a toda mi gente bella hoy nos encontramos cargado de energía positiva para todos aquí en tu sección deporte educativo les saluda su amigo bien forma y en el día de hoy hablaremos de una de las disciplinas deportivas de más aceptación por pequeños y grandes el voleibol y vamos a conocer a través de interesantes vídeos que nos trae la dirección general del ministerio del poder popular para la educación su historia las técnicas más usadas y los métodos que acompañan este deporte así que vengan y leamos el vídeo hola como están todos mi nombre es jose valor y soy profesor de educación física del estado de carabobo hoy queremos demostrarles cómo podemos mejorar los fundamentos técnicos del voleibol en casa como parte del programa cada familia una escuela en vacaciones el voleibol es una de las disciplinas más completas que hay es por ello que tiene cinco fundamentos técnicos el voleo la restricción o el pase el servicio el ataque y el bloqueo para el siguiente ejercicio vamos a necesitar un balón medicinal número 2 colocar las manos a la altura de la frente y hacer rechazos contra la pared de forma consecutiva sin extender los codos veremos de qué se trata con este ejercicio podemos mejorar la precisión el control del voleibol podemos realizar de 50 a 100 150 repeticiones por cada serie este ejercicio debemos colocarnos acostados en el piso de frente a la pared y vamos a realizar por cada boleo rechazo de la pelota un abdominal podemos realizar de 5 10 15 repeticiones por cada serie con este ejercicio podemos mejorar la resistencia a la vez que mejoramos la precisión en el boleo y también a mejorar la visión en cuanto al juego veremos en qué consiste con este ejercicio podemos hacer de 50 a 100 150 repeticiones por cada serie en el siguiente ejercicio vamos a fortalecer el sistema de recepción o pase o lo que es lo mismo voleo de pelotas bajas vamos a adoptar la posición básica flexio extensión de la rodilla aquí la mantenemos flexionada extensión de los codos los dedos pulgares se juntan viendo hacia arriba y a medida que rebotemos el balón contra la pared hacemos una flexionada extensión tenemos este ejercicio podemos realizar de 50 a 100 150 repeticiones por cada serie el siguiente ejercicio es para potenciar el salto y mejorar el sistema de bloqueo para ello vamos a buscar la posición básica para el bloqueo flexionamos las rodillas colocamos las manos al frente palmas de la mano hacia el frente y damos pequeños saltos bien sea podemos hacer desplazamiento de derecha a izquierda y de izquierda a derecha veremos en qué consiste ahora lo vamos a hacer con balón podemos realizar de 50 a 100 150 repeticiones por cada serie en este ejercicio vamos a necesitar el balón de voleibol nos vamos a acostar de cubito abdominal a una distancia separada de la pared de aproximadamente dos metros y vamos a trabajar todo que del balón con flexio extensión de codos y muñecas veremos de qué consiste bien con este ejercicio podemos realizar de 50 a 100 150 repeticiones daremos continuación con otros ejercicios progresivos que puedes realizar en casa para aquellos estudiantes que están iniciando en este deporte levantamiento del balón con la yema de los dedos y dejarlo caer en el suelo rebote del balón con la yema de los dedos manteniendo las rodillas semiflexionadas esto puede ser por repeticiones o un tiempo determinado la variación de este ejercicio en este caso manteniendo las rodillas semiflexionadas ubicamos las piernas en la posición inicial para realizar el voleo alto desde esa misma posición inicial manteniendo los pies apoyados en el suelo aplicamos el lanzamiento y recepción de balón por encima de la cabeza luego procedemos a sentarnos en el suelo y aplicamos el voleo alto contra la pared desde la posición sentados hasta llegar a la posición de pie ejecutamos el voleo de pelotas altas contra la pared y regresamos a la posición inicial sin dejar de bolear en el voleo de pelotas bajas iniciamos por lo más simple desde la posición inicial impulse de balón con las manos para llegar lo que llegará rodando por el suelo la variación de este ejercicio es el golpe del balón con la palma de las manos y éste puede ser realizado en pareja o rebotando el balón a la pared observando cómo debe realizarse el voleo de pelotas bajas y éste tenga el contacto con el balón este mismo será golpeado con los antebrazos con el balón estático ejercicio de iniciación del saque cuando del saque por debajo por último puedes realizar el movimiento sombra con o sin desplazamiento para mejorar la recepción del balón aplicando los movimientos si vamos a realizar ejercicios en espacios abiertos debemos mantener siempre nuestra seguridad como lo son el uso de la mascarilla y el distanciamiento social y recuerden que con la educación física me educo me muevo me cuido y me organizo qué tal muchachos qué les pareció vieron qué interesante e importante es aprender sobre este deporte ahora nos queda a nosotros es poner en práctica estos métodos que hemos aprendido en esta sección deporte educativo pero eso sí mantenemos siempre el distanciamiento social utilizando el tapabocas y lavándose las manos con agua y jabón esto ha sido todo por hoy en esta sección deporte educativo y al regreso de la pausa estaremos con mucho más entretenimiento que ver en nuestra sección recreación para la vida aquí estamos de nuevo con este programa preferido cada familia escuela en vacaciones continuamos con esta entretenida programación está diseñada para que todos los jóvenes que están allá en casa cuenten con herramientas y técnicas para avivar su imaginación lo que da paso a esta su sección recreación para la vida hoy en recreación para la vida tendremos unos juegos divertidísimos que podemos hacer y construir con nuestros familiares en casa en especial durante este periodo de cuarentena por causa del COVID 19 recordándole que cada familia escuela les recomienda quedarse en casa utilizar el tapabocas lavarse las manos con agua y jabón y mantener el distanciamiento social pero sin más vamos a ver el vídeo y a toda la familia de venezuela soy el profesor eric garcía y les quiero dar la bienvenida a tu sección recreación para la vida de tu programa cada familia una escuela en vacaciones hoy vamos a hablar sobre los juegos de mesa les tengo aquí algunos juegos de mesa sencillos que pueden ser construidos desde casa y de fácil aplicación comenzamos con el lado derecho de mi mesa con el ajedrez el ajedrez es una disciplina deportiva pero de igual manera juego que pueden construirlo desde casa si no tengo el tablero importante del ajedrez es que debo de realizar o colocar los cuadros los 64 casillas como es la construcción de cada una de sus piezas los peones torres caballos al alfil este la dama y el rey es un juego que estimula la inteligencia el trabajo en equipo la estrategia y que puede ser aplicada a la familia vamos ahora otro de los juegos que les traje el día de hoy que es el ludo aquí como pueden observar hay un ludo pequeño completo si comprado y aquí hay uno que se puede realizar es de cartón si de cartulina gruesa importante del ludo es mantener sus colores construir las piezas que pueden ser de cualquier material también y el dado si yo no tengo un dado puedo construir el dado de igual manera el juego que pueda jugarlo en familia otro de los juegos que les traje el día de hoy es el cubo de didácticos es sencillo si yo no tengo como pueden ver aquí observar es un juego que tiene con cada una de sus palas diferentes figuras geométricas esto es un juego para los más chiquiticos que lo pueden construir con caja de cartón cualquier tipo de cartulina importante es hacer dos figuras por cada una de sus lados luego como lo vamos a usar con los niños indicándoles a ellos que inserten la pieza o la figura donde corresponda aquí en este caso el cuadrado en este caso la estrella la colocó aquí esto es un juego este importantísimo para lo más chiquitico de la casa otro de los juegos que les traje el día de hoy es el rompecabezas como pueden observar aquí hay un rompecabezas comprado de bastantes piezas pero también si yo no tengo en la casa podemos construirlo esto es un rompecabezas que construimos para mi hija es sencillo es de dos piezas fácil de construcción como lo hacemos como pueden observar el cartón cartulina hago un dibujo el que yo quiera y lo voy a separar voy a hacer varias figuras varias separaciones dependiendo de la cantidad de piezas que yo quiera este que mi rompecabezas luego la recorto y va a quedar así va a poderla utilizar este en función de la cantidad de piezas que yo quiera le hago sus sobres para conservar el rompecabezas y así cuidarlo otro de los juegos que traje de mesa muy conocido por todos es el dominó en el dominó en otros juegos también sencillo que yo los puedo construir desde casa sencillito uso cartón a dibujo las figuras dependiendo del tamaño que yo quiera hacerlo puedo hacerlos pequeños o construir los grandes importante del dominó es que yo debo de realizar cada una de las piezas con las cantidades de números que tiene este es un juego que estimula los números estimula la lógica matemática y que nos permite también jugar en familia otro de los juegos que este les traje el día de hoy es en la sección de las cartas bien yo tengo dos juegos de cartas uno que son cartas normales sencillas con estas cartas uno puede jugar el 31 puede jugar robapilón aquí ley este infinidad de guerra sobre todo mamá y papá y nuestros abuelitos conocen mucho juego con estas cartas y otra de las cartas que me gustan mucho y que las tengo este es la carta uno las famosas cartas uno aquí como pueden observar son cartas que contiene cuatro colores cada color cada pila de color tiene desde el 0 hasta el número 9 este juego este juego ayuda a estimular el tema de los colores con los chiquitos y el tema de los números el tema de la sumatoria o resta suma o restar también cada piloto trae unas cartas comodines trae unas comodines de colores trae para que el compañero agarre este carta también es un juego bien divertido que pueden jugarlo toda la familia otro de los juegos que les traje el día de hoy es el juego de memoria es un juego también que pueden construirlo desde casa sencillo este solamente que necesitas necesitas tener o elegir una figura este que quieras un dibujo que tú quieras ese dibujo lo vas a hacer dos veces ese dibujo dos veces para que para que en el momento que yo los tape y yo juegue y los estafes puedan coincidir las dos figuras es la idea de la memoria, coincidir las dos figuras después que yo hago esas figuras que las coloco yo revuelvo las acomodo y voy haciendo juego aquí pueden jugar toda la familia va a depender de la cantidad de piezas que yo haga veinte, cuarenta, importantes números pares ahora los voy a dejar con nuestro amigo Sebastián Avendaño del colegio Madre Emilia del estado de La Guaira quien el día de hoy nos va a enseñar otro juego de mesa o juego lúdico que se llama cubo mágico o el cubo de rugby el profesor por ahí me invitaba a este programa cada familia una escuela en vacaciones hoy les voy a mostrar como yo armo el cubo de rugby lo que ustedes están viendo acá es el cubo de rugby cuenta de seis caras una cara blanca, amarilla, azul, verde, roja y anaranjado quien lo creó, lo creó el señor húngaro Erno Rubi en el año 1974 ya voy a empezar a armar el cubo de rugby para que ustedes vean el cubo de rugby y lo jayos ya voy a empezar a armadillo el cubo de rugby los colegios los colegios los colegios los colegios los colegios los colegios Listo, ya acabé de resolver el cuero Como ven, ya la parte que les mostré de las seis caras ya están resueltas Recuerden chicos, no salgan de casa, cuídense del COVID Bueno, con esto, sin antes de pedirme para recordarles lo importante Que si vas a salir fuera de casa, debes de usar el tapabocas Para prevenir el COVID-19 es mejor quedarte en casa Y te invito a que nos sigas en tu programa Cada Familia Una Escuela en Vacaciones Por nuestra sección de Recreación para la Vida Así que, saludos a ti, saludos a toda la familia de Venezuela De esta manera amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy Pero les recordamos que pueden interactuar con todos nosotros y con nuestro equipo A través de nuestras redes sociales Como arroba Cada Familia Una Escuela en Instagram, Facebook, Youtube y Telegram Y en Twitter como arroba Familia Escuela 1 Cada Familia Una Escuela les recomienda quedarse en casa Manteniendo siempre el distanciamiento social Utilizando el tapabocas correctamente y lavándose las manos frecuentemente Y por supuesto, sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana Y a las 2 de la tarde, solo por aquí en Cada Familia Una Escuela en Vacaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!